Los gemelos son algo único en el reino animal. Comparten el mismo ADN y, en teoría, el coeficiente intelectual. Pero yo voy a probar que no al descubrir cuál de ustedes es más lista. Sí, sí, lo entiendo, pero ¿quién ganó? Revelar mis resultados comprometería mi integridad científica. Además, te conozco, presumirías con Liv. ¿Por qué yo presumiría con Liv si no fuera la más lista? ¡Bam! ¿Qué? Oh, y sé que es correcto porque yo... Oh, sí, tuve un mejor resultado en la prueba escrita. ¡No lo crees! Así es. Engañé a Parker y me lo dijo. Soy más lista que él. Maddie dice que le dijiste que a ella le fue mejor en la prueba escrita. ¡Eso es verdad! Porque siempre pensé que yo era la más lista. No que fuera a presumir con eso. ¡Dime que soy más lista! Liv, esto solo es una prueba tonta. Y Maddie no debía decir nada. En especial porque me confundí los puntajes. Si te confundiste en los puntajes... ¡Significa que yo soy la más lista! ¡Soy tan lista que me di cuenta!